Así es Recta, y bueno, la gente de Yende dice que le mande un saludito Javier Miranda Así que Javi, besitos manda para toda la raza También la gente de Tamaulipas dice que el Pilinga le mande saludos también Nazaret, bonita que Recta se despistó ¿Qué te parece si la raza de Facebook nos pone ahí si quieren ver el próximo domingo a Recta vestido de quinceañera, sí o no? Sí, entonces que comenten en la página Proyectese, ¿verdad? No, 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 no Sí, sí pongan, sí o no, Recta de quinceañera Vamos, vamos a ir, espérate que bien Dice muchachas que le bailen Gracias, gracias Oye, Recta Y Gerardo Ortiz que toca Charly, ¿quién ganó Charly? El día de hoy Espérame, espérame